Ay, si pudiera darlo todo, lo daría por ti Que todo lo que quieres yo quisiera fuera así Pero soy un obrero más sin dinero, por ti vendería Mi alma al mismo infierno Ay, si pudiera darlo todo, lo daría por ti Que todo lo que quieres yo quisiera fuera así Pero soy un obrero más sin dinero, por ti vendería Mi alma al mismo infierno Porque yo sé que no hay nada más sincero Y que tú me quieres como yo te quiero Baby, no hay dos en el mundo entero Sweet, sweet love, como yo te quiero Hay algo que me gusta a mí de ti Y hoy te lo tengo que decir Ven y déjame decirte todo lo que estoy sintiendo Que yo por ti doy todo lo que tengo Ay, si pudiera darlo todo, lo daría por ti Que todo lo que quieres yo quisiera fuera así Pero soy un obrero más sin dinero, por ti vendería Mi alma al mismo infierno Mi felicidad, felicidad, tú eres mi todo Dispuesto a conquistar el mundo y arriesgarlo todo Abastale mi amor que es de verdad que es muy seguro Soy yo a tu lado en el presente y el futuro Y pienso en ti a cada instante a todas horas Y por mis besos me imagino que me imploras Pero es un sueño que se va y se desmontona Y al despertar me abandona Ay, si pudiera darlo todo, lo daría por ti Que todo lo que quieres yo quisiera fuera así Pero soy un obrero más sin dinero, por ti vendería Mi alma al mismo infierno Es esa mirada todo para mí, tanta locura que me llega a mí por ti Mi señorita es usted y la dama que se enterra aquí en mi corazón y en mi alma Como dulce puña que heridas deja Y es que desde el fondo mi sangre te reclama Pidiendo ser tuya y como no, si yo por ti Tú para mí, todo lo daría por ti Ay, si pudiera darlo todo, lo daría por ti Que todo lo que quieres yo quisiera fuera así Pero soy un obrero más sin dinero, por ti vendería Mi alma al mismo infierno